¿Alguna vez se han preguntado qué hay en el fin del mundo? En ese mítico lugar donde se acaban los caminos, donde termina la tierra. Y más intrigante aún, ¿qué hay después de ese lugar donde termina la tierra? En este video nos vamos a ir hasta la ciudad más al sur del planeta, donde se dice se encuentra este mítico lugar para averiguarlo. Acompáñenme a un video por literalmente el fin del mundo. ¡Buenos días, tardes o noches! Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar inédito, un lugar que la verdad nunca en la vida me imaginé pisar. Estamos en nada más y en nada menos que en el fin de la tierra, literalmente donde se acaba el continente americano o donde inicia. Depende de cómo se vea. Esta es la puerta de entrada a la Antártida. Y después de aquí no hay nada más que hielo a mil kilómetros. Aquí es donde están las bases, donde salen las expediciones y todo lo relacionado con esta parte blanca del planeta que no es de nadie y al mismo tiempo es patrimonio de todos. Estamos en Ushuaia, en Argentina, la ciudad más al sur del mundo. También conocida como la ciudad del fin del mundo. Más adelante en este video vamos a ir viendo un debate que hay entre un pueblo que declararon ciudad y que están ahí en conflicto en cuál está más al sur. Pero ojo con lo que nos encontramos de entrada. Yo podría decirles que esto es completamente desolado, que esto es un pueblo apenas con las cosas básicas. De hecho, yo me imaginaba que si iba para el fin del mundo me iba a encontrar apenas unas cabañitas, un aeropuerto muy pequeño, qué sé yo, porque además estamos en una isla. Esto es una isla enorme, pero nada más alejado de la realidad. Resulta que la ciudad de Ushuaia más bien es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur. Esto es una potencia. Aquí se ve el dinero fluir para todas partes. Hay un banco aquí atrás. Hay un montón de bancos. Hay restaurantes. Hay hoteles. Nosotros veníamos esperando un pueblito. Veníamos esperando algo pequeño. Teníamos miedo con el frío. Y nombres. No teníamos nada reservado. Rentamos un carro. Tenemos que ir a buscar hotel. Pero aquí no vamos a tener ningún tipo de problema, papi. No, porque de veras, de veras, es una ciudad moderna. Una ciudad, si se quiere, de mayor nivel constructivo. Enorme, sí. Ya que los edificios están bien modernos. Todo está bien completo. Un pueblo en un auge, en un desarrollo excepcional. Increíble. Aquí, en el fin de la Tierra. ¿Qué me voy a imaginar yo? Aquí podemos apreciar varias cosas bien interesantes. Lo primero es que esta ciudad está rodeada por una cadena montañosa que se ven picos nevados en todo alrededor. El sol. Ahorita es mediodía y vean en dónde está el sol por allá. Como que si fuera un atardecer. Está todo gris, todo oscuro. Y al otro lado está rodeada por una bahía. Ahí da la salida al mar. Leía que se estima que hay más de 130 mil habitantes y se ve reflejado en la ciudad. El tráfico es medio caótico y no me imagino cuando hay nieve. Porque todo esto que veo mojado en la calle, me imagino que tuvo que ser nieve que había en la mañana. Aquí le echan un producto para que se deshaga. E incluso eso afecta el tránsito. Aquí las leyes son diferentes. La única regla que me dijeron cuando renté el carro fue aquí la vía la lleva el que sube o el que baja. No el que tiene el giro a la derecha como es en todo el planeta. Entonces hay que tener cuidado por aquí. Me imagino yo porque en la mañana debe estar esto cubierto de nieve. Y es bien peligroso cuando eso pasa. A diferencia del calafate o de un pueblito como el Chaltén que nos encontramos, que es sumamente pequeñito. Aquí sí se ve un poco más la vida de ciudad, la vida de capital. La gente caminando rápido de un lado para otro. Y no hay parqueo. Yo tuve que ir a dejar el carro como a 15 minutos de aquí para poder encontrar un lugar. Y tener muchísimo cuidado porque hay demasiadas señales de no parquear aquí, no parquear aquí. Parqueo especial para oficiales, parqueo especial para otra cosa. Medio estresante. Algo sí me está quedando bien claro por aquí. Y es que los tiburones, el consumismo no perdonan ni el fin, ni el inicio del planeta, ni ningún lado. Hasta un hard rock café hay por aquí. Por aquí atrás tenemos una tienda Lacoste o como se diga. Esto es verdaderamente una capital tal cual. Pero a pesar de que esta ciudad la verdad me tomó por sorpresa, me sorprendió demasiado. No venimos aquí a explorar la ciudad. Venimos a irnos a explorar los confines de la tierra. A ver si encontramos de estos amiguitos llegando a donde se acaba la tierra. Y adentrándonos más para allá en el mar si todo sale bien. En una travesía, en una embarcación. A explorar las tierras de fuego y diferentes cosas. Pero antes de todo esto, surge una gran pregunta. Hay que entrar en un gran contexto. Y es, ¿cómo se dio, cómo inició todo esto en esta zona? Que como les digo, es una isla alejada de absolutamente todo. Pues mucho antes de ser la ciudad que hemos estado viendo y de ser turístico muchísimo antes. En 1902, aquí vinieron pero a construir la cárcel de máxima seguridad de tierra del fuego. Donde nos encontramos en este momento una cárcel construida en una isla con clima extremo. Temperaturas bajo cero. Me cuentan que a veces cae hasta un metro de nieve. Y extra, vean la manera en que fue construida esta prisión. Nos encontramos que las paredes son bloques de casi un metro de anchas. Abajo me cuentan que está directamente la piedra. Debajo de este suelo lo que nos encontramos es la piedra. Entonces que a usted lo encerraran aquí era como ser desterrado. Hay quienes comparan esta prisión con prisiones como Alcatraz. Porque además de las condiciones que les comenté ahorita. Que era casi imposible salirse de estos bloques. Se dice que los mismos guardas no cuidaban demasiado a los presos. Porque ellos creían que si un preso lograba escapar, ¿qué diablos iba a hacer? Digamos que lograba salir de estas paredes. Primero, no tenía comida. Segundo, no tenía el equipo para soportar el frío. Y tercero, no podía ni prender fuego. Donde sea que prendiera fuego, iba a ser encontrado en el momento. Entonces era prácticamente un lugar sin escape. Las personas que escaparon se encuentran aún desaparecidas. Y específicamente este es un pabellón que se mantiene intacto. No lo han remodelado ni le han hecho nada. Para que podamos conocer una pizca de la realidad que vivieron los presos de la prisión de Ushuaia. Que para que ustedes se puedan hacer una idea también. Ahorita podemos estar a dos grados bajo cero tal vez dentro de este pabellón. Las celdas como pueden ver no tenían ningún tipo de calefacción especial. Era directamente el bloque de cemento. Por algunas representaciones que he visto, al parecer solo tenían una cama, un traje de prisionero de manga larga. No se ve como que les dieran algún equipo especial. Y estos de aquí tienen que ser los calentadores con los que calentaban, valga la redundancia, la zona. Me imagino que aquí ponían la leña y calentaba alrededor. Pero no sé qué tanto pueda calentar esto a las celdas por dentro. Nunca en la vida había yo entrado en una prisión y espero nunca entrar en una real a menos que me inviten a grabar. Que estaría, ahora que lo pienso, bien interesante. Esta que está por aquí es la zona común, es la zona donde comían los presos. Y se ve igual que en las películas, igual que en las series. Es la única referencia que tengo de una cárcel. Pero bueno, volviendo a la pregunta principal. ¿A cómo se formó todo lo que hemos visto el día de hoy? Hablando aquí con mi compañero Jerry que me estaba comentando cómo estaba toda la cuestión. En 1902 que se creó esta cárcel, empezaron a traer más presos y empezó a girar una economía en torno a la cárcel. Me imagino yo, venta de alimentos, habían muchos oficiales, tenían que haber cocineras, tenían que haber personas también encargadas de lavar ropa, etcétera, etcétera. Empezó a ser la cárcel el motor de una economía. Y en cierto año incluso pusieron a trabajar a los presos, a los de mejor conducta los mandaban a talar árboles, a lo que hoy es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Y hasta los pusieron a construir las vías de un tren, el famoso tren que aún funciona en la actualidad, el tren del fin del mundo. Un tren que conectaba a los presos aquí cerca de la cárcel con el Parque Nacional Tierra del Fuego donde iban a trabajar. Después en 1947 cierran esta cárcel por cuestiones de humanidad. Se lee que eran condiciones inhumanas las que tenían los presos en este lugar. Entonces cierran la cárcel, pero ya quedó, me imagino, ya una sociedad formada. Y en la actualidad las principales actividades económicas de la zona son, por supuesto, el turismo, el ser la ciudad del fin del mundo. Es un lugar muy visitado por miles o millones de personas todos los años. Pero también la pesca es una actividad muy importante y la extracción de hidrocarburos. Dicho esto, creo yo que ya tenemos suficiente contexto. ¿Usted qué dice? Jimmy, yo creo que estamos listos ya para recorrer las tierras del fin del mundo. Exactamente. Yo también opino lo mismo. Ustedes podrían preguntarme ahorita dónde me vine a meter. ¿Qué es este camino de barro al estilo zonas bien alejadas en cualquier país de Centroamérica? Pues amigos, esta carretera que tienen aquí es la carretera Panamericana. Esta es la carretera que cruza desde el inicio o el fin del mundo, depende cómo se vea, hasta Alaska. Cruza todo, todo América. Y ya en esta zona, vean cómo se va poniendo. Nos damos cuenta que estamos llegando al final de la calle. Vamos a ir a ver en dónde termina. Esta es la Ruta Nacional 3 de Argentina. Y los paisajes que nos regala Ushuaia son una cosa impresionante. Imagínense que aquí se grabó el final de la película Revenant, que se llama El Renacido, que grabó Leonardo DiCaprio, que ganó el Oscar y demás. El final se grabó aquí en Ushuaia. Y ellos empezaron a grabar al norte, en Canadá. Y resulta que ya se les acabó la nieve. Entonces vinieron a seguir con las filmaciones por aquí. Y qué mejor que venir a este clima extremo. Incluso leía que esa película fue prácticamente toda grabada con luz natural. Que las escenas son muy reales. Que los actores se vieron expuestos a hipotermia y enfermedades. Que de verdad fue una cosa extrema. Y con toda razón, aquí nos damos cuenta por qué. Imagínense adentrarse por aquí. No sé si esto se llama bosques o cómo se le llamará. Pero imagínense adentrarse aquí con cámaras, todo un equipo. Dos horas a ir a buscar zonas bien alejadas para grabar escenas. Esto de verdad es bien, bien extremo. Siguiendo la calle tuvimos que entrar a un parque nacional. Estamos dentro del parque nacional Tierra del Fuego. Donde vamos a ver cosas muy interesantes, la verdad. Vamos a ver que no exactamente los prisioneros fueron los primeros en estar en este lugar. ¿Y por qué se llama Tierra del Fuego? Una tierra donde lo último que se ve es fuego. Además está completamente lá. Después de unos kilómetros nos estamos encontrando con lo que es el fin de aquí para allá. O el inicio de aquí para allá. Como se vea de la ruta 3. La ruta que lleva desde Argentina, el sur del mundo, hasta Alaska. Cruza toda América. Solo para en el Darien, que ahí en ese tapón está como bien difícil seguir la carretera. Pero después sigue. Aquí está el monumento, lo que nos indica. Y aquí se acaba la ruta. Aquí lo toman como el final, porque estamos en el fin del mundo. Aquí finaliza la ruta nacional número 3. Estamos a 3.079 kilómetros de Buenos Aires. Y a 17.848 kilómetros de Alaska. Aplausos por favor, aplausos. Nos encontramos un rótulo, como les comentaba en un video anterior, que dice que las Malvinas son argentinas. Las Malvinas están a 797 kilómetros. Y vamos a adentrarnos un poquito más en el parque, ya que llegamos al final a ir un poquito más al final. Mucho antes de los presos y de la construcción de la cárcel, que como les contaba, fue lo que trajo una población más masiva a esta zona. Se lee que aquí habían pobladores originarios, que habían tribus nativas, que los españoles escribían en el año 1800, más o menos por ahí. Que cuando llegaron a estas tierras, quedaron completamente impactados. Porque esta tribu, que era la Yamana, si no me equivoco se pronuncia así, o Yamana. Andaban por todas estas tierras desnudos. Simplemente se cubrían con una piel de lobo marino, de donde pegaba el viento. Si el viento venía para allá, pues aquí llevaban la piel puesta. Pero andaban desnudos en todas estas zonas. Y como ellos andaban también en unas canoas, navegando los lagos. Me imagino yo buscando comida, buscando la mejor condición dentro de las condiciones extremas que hay por aquí. Tenían los genitales atrofiados. Me imagino que se referían a que no funcionaban. Probablemente de estar tanto tiempo sentados y con tanto frío. No sé si se causaban quemaduras o algo así. Pero mucho antes de toda esta historia que hemos venido viendo, ya habían pobladores en esta zona de hielo. Ellos eran nómadas, no se establecían en un lugar, sino que se iban moviendo. Me imagino que de acuerdo a las condiciones que fueran encontrando. Vivían en chocitas que armaban de madera y les ponían pieles o arbustos. Y es inimaginable para mí pensar cómo personas podían andar desnudas en este clima extremo. Se lee que los españoles cuando se encontraron con ellos quisieron darles ropa para que se cubrieran. Pero al ellos no tener medidas de higiene, esto les trajo enfermedades que ellos no sabían cómo tratar. Mató a muchísimos, guerras entre ellos mató a muchos más. Y eventualmente llegaron a desaparecer. Desaparecieron para siempre. Los últimos fueron vistos en 1920. Y en aquel entonces también algo que me llamó muchísimo la atención. Es que los españoles llevaron algunos para exhibirlos en París. Para que el mundo de allá los conociera. Y ahora otra pregunta muy interesante. ¿Por qué esta tierra de frío cubierta de hielo se llama Tierra del Fuego? Pues nos encontramos que los primeros habitantes, los nativos, tenían que hacer fogatas. Tenían que usar el fuego para calentarse, para protegerse un poco del frío. Y los primeros navegantes que descubrieron este lugar, cuando llegaron por primera vez y vieron estas tierras. Vieron una tierra llena de fuego. Paradójicamente, en este frío, en esta helazón, lo que se encontraron fue una tierra cubierta de fuego por todas partes. Me imagino humo en todo lado. Entonces la llamaron la Tierra del Fuego. Que no he encontrado todavía cómo aprendieron estas personas a hacer fuego. No lo he leído. Me parecería sumamente interesante saber cómo diablos encontraron una manera de hacer fuego en este frío. Ya llegamos antes al final de la ruta Panamericana. Ahora llegamos al final de los caminos. Aquí se acaba. Aquí ya no hay nada más. Una vez tocando esta baranda, al menos que nos la saltemos y nos echen de este parque. Hemos llegado al final del camino. Ya aquí se acaba. Aquí ya no podemos ir más para allá. A menos que tomemos una embarcación. Nos vayamos por el canal de Beagle. Que es el que tenemos aquí al frente. Y salgamos en el mar todavía más para allá. Que es lo que vamos a hacer, si Dios lo permite. Y si el clima lo permite. Porque aquí me cuentan que de repente las cosas se pueden poner extremas. Y cierran el aeropuerto. Cierran el puerto. Y cierran todo. Entonces, si todo sale bien. Vamos a tomar una embarcación para ir todavía más para allá del fin. Al fin del fin. Este es el estadio Islas Malvinas del Club Atlético de Tierra del Fuego. Y yo creo que está un poquito complicado echarse una mejenga por ahí. Y además, con tanto alambre y tan cerrado. Parece como un penal. Vean, qué curiosa esta cancha. Estamos en el tren del fin del mundo. Al inicio de este video les conté que hubieron unas vías. Que hubo un tren que transportaba presos. Que los mismos presos iban construyendo las vías. Se iban abriendo el camino para ese tren. Pues es este que tenemos por aquí. Obviamente ellos no exactamente andaban en estos vagones. Que actualmente son calientes. Están cerrados y demás. De hecho les voy a enseñar el vagón en el que vamos nosotros. Es este que está por aquí. Son vagones que tienen sus asientos. La verdad está bastante caliente y es agradable aquí. Pero los presos obviamente no andaban así. Ellos me cuentan que iban a la intemperie. Que no eran vagones como estos. Sino que era simplemente una plataforma. Un tren que jalaba una plataforma. En la que los presos iban espalda con espalda. En este clima extremo. De verdad era una tortura. Este es nada más un pequeño tramo. Que han restaurado de la ruta que hacían hace mucho tiempo. Son unos pocos kilómetros. Pero las vistas y la historia que vamos conociendo. Son cosas impresionantes. De verdad demasiado hermoso a donde sea que se vea. Esta es la última zona hasta la que llega el tren. Y no es la última a la que llegaban los presos. Pero aún así aquí ya nos encontramos zonas. En las que ellos trabajaban en aquel momento. Y vean las condiciones en las que trabajaban estas personas. Nos encontramos que en este momento. Si caminamos por aquí. Se nos hunden los pies. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque la nieve tapa imperfecciones que hay en el suelo. Pero por ejemplo un árbol como este. Es un árbol que muy probablemente fue cortado por presos. Y en aquel entonces se cortaba al nivel de la tierra. Y el nivel de la tierra era el nivel al que estaba la nieve. O sea que había aproximadamente un metro de nieve en ese entonces. Y esto lo podemos saber. Porque más atrás pasamos como por una zona así bien plana. Donde está absolutamente todo acabado. Todo fue cortado. Y se ven árboles más altos. Y árboles más bajos. Es porque unos fueron cortados en verano. Y otros cuando estaban en invierno. Entonces ahí vemos las condiciones en las que se trabajaba. Ellos venían y se metían aquí en la nieve. Y aquí les va lo más increíble de todo. A pesar de que eran condiciones extremas. Para ellos era un castigo no venir a trabajar. Cuando querían castigar a un preso. Le imponían que ya no podía venir aquí a trabajar. Sino que se tenía que quedar pasando frío en la celda. Sin ver la luz del sol. Si es que había sol en ese entonces cuando salían. Y sin respirar aire puro. Sin poder venir aquí a sentirse útiles. Y a respirar el aire puro que respiraban en estas zonas cuando trabajaban. Y todos los materiales que sacaban de aquí. La madera, la piedra y otros que sacaban de lo que hoy es el Parque Nacional. Se usaba para seguir expandiendo la cárcel. Y para hacer crecer la ciudad. Los presos los ponían a construir cosas relacionadas con los muelles. Y con la ciudad. Las plazas. Incluso acueductos. Si no me equivoco. Pichos, no tenemos muchas esperanzas para el día de mañana. Solo esta salida, vean. Ya me hundí. Ojo con la cantidad de nieve que está cayendo. Resulta que se vino una tormenta de repente. Esto no estaba previsto. Vean aquí contra luz como se alcanza a ver. De hecho que tengo que guardar la cámara rápido. Porque la nieve se vuelve agua. Y me moja la cámara. Y esto se hace un circuito aquí. Pero me cuentan. Hay que tener mucho cuidado. Porque la nieve como les comentaba. Tapa imperfecciones. Por ejemplo ahí hay un hueco con el que hay que tener cuidado. Esto se vino de repente. Estas son cosas que pasan en el fin del mundo. Los cambios de clima aquí en el sur. Son una cosa loca. De repente está todo bien. Y de repente se viene una tormenta. Que no permite ver nada. Vean estos carros aquí. Con un rato que tienen parqueados. Ya están completamente tapados. Pueden haber unos 20 centímetros o 30 de nieve tal vez. Vean que se me hunde todo el pie por aquí. Esto vuelve las calles sumamente peligrosas. Por ejemplo cualquier carro de estos que frene de repente. Provocaría un accidente en cadena. Porque a nadie le va a dar tiempo de frenar. Van a tratar. Y se van a ir resbalados. Porque a pesar de que cada cierto tiempo. Pasa un camión con una pala barriendo todo esto. La capa es demasiado grande. Y se llena demasiado rápido. Entonces. Uy 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 uy. Justo lo que les estoy diciendo. Casi casi compa. La cuestión es que esto se vuelve un peligro. Incluso hasta para los peatones. Y de verdad que ya después de una semana. De estar experimentando nieve y nieve y nieve. Ya no es tan bonita. Que me cuente la gente que vive por aquí. Si de casualidad ve este video. O si hay gente aquí que vive en la nieve. Comenten si ya se vuelve algo molesto. O si uno aprende a vivir con eso. Porque estar yo me imagino todos los días. Quitándole con una pala el hielo a las aceras. A la casa. A los parabrisas. Al carro. A todas las cosas que se pueden dañar. No sé. Siento yo que se puede volver algo tedioso. Cansado. En unos minutos que duré aquí afuera. Vean. Ya está parando tormenta. Y para. Y de repente se viene otra. Y como que funciona por olas. Esperemos que no nos cierren el aeropuerto. En unos días que tenemos que irnos. Y que mañana. Por favor. Amanezca bonito. Para poder hacer. Una de las cosas que más he esperado. Desde que me vine para Argentina. Y que es una sorpresa para mis papás también. Al día siguiente. Amigos. No esperaba que esto terminara de esta manera. No les había contado. Y no les iba a contar. Pero los mejores planes que traían para Argentina. Se vieron frustrados por el clima. Fue una apuesta. La verdad. Venir en invierno. Para poder vivir esto. Pero al mismo tiempo. Nos frustró varias cosas. Primero. No pudimos volar en helicóptero. En Iguazú. Era una sorpresa súper especial. Que tenía para mis papás. Que ni ellos sabían. Hasta ahorita les estoy contando. Que eso lo perdimos. Me voy a levantar de aquí. Porque se me están congelando las nalgas. Hoy teníamos planeado terminar. Esta gira por el fin del mundo. Con un tour. En una embarcación. Para ir a conocer los pingüinos. Para navegar por el canal de Beagle. Pero por esta tormenta. Que está cayendo en este momento. Nos cerraron el puerto. Entonces finalmente. De esta manera. Se va a terminar. Nuestra gira por Argentina. Nuestra gira por el fin del mundo. Espero que hayan disfrutado. Todo lo que vivimos por aquí. Tanto como yo. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su lugar favorito? Tengo que decirles. Que Argentina me pareció. Espectacular. Enorme. Y definitivamente tenemos que volver a conocer un montón de cosas que nos quedaron pendientes. Gracias por ver esto hasta el final. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien. A quien se le frustraron los planes. Pero todo pasa por algo. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.